Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, jueves de Economía, hoy concentrados en un tema muy importante para el futuro de los próximos 100 años de Venezuela o más. La economía y su vocación exportadora, la vocación productiva exportadora de una economía que produce para sí misma y que comienza a producir con mucha calidad para el mundo. Aquí estamos con la vicepresidenta, hoy tenemos muy buenas noticias para todo el sector productivo venezolano y además vamos a dar pasos gigantes ya con la ley que favorece la promoción de exportaciones no petroleras para nosotros concentrarnos en el desarrollo de la vocación exportadora de la nueva economía venezolana. Aquí tenemos un conjunto de exportadores con su stand, vamos a saludarlos del café, de los licores, alimentos, el pollo. Dígame eso, ¿se acuerdan la crisis del papel toalé? Ahora vamos a exportar papel toalé también, textiles, medicinas y todo más de en Venezuela. Y si es hecho en Venezuela, es lo mejor. Vicepresidenta, por favor, vamos avanzando. Gracias, presidente. Y también, tal como usted lo ha dicho, esta es una actividad supremamente importante para el país porque es el impulso productivo de Venezuela más allá de la renta petrolera. Es la exportación no petrolera. Y aquí estamos viendo apenas una muestra de los 250 productos que ya se están exportando desde Venezuela. Más de 500 empresas producen en Venezuela y exportan desde nuestro país. Y estamos viendo 15 estados de Venezuela que producen país, producen justamente para la exportación. Esa es la Venezuela que queremos. Y marca la diferencia con lo que fue la cultura de la Cuarta República. Una cultura rentista, una cultura dependiente de la producción petrolera, de la industria petrolera. Y aquí estamos viendo una economía que se expande mucho más allá. Una economía que expande y potencia todas las capacidades productivas de Venezuela. Y justamente esa cultura marca, presidente, la podemos ver claramente en los indicadores. En la Quinta República, lo que ha sido esta política que usted ha llevado adelante de promover la exportación no petrolera, 248% más de exportación en relación a la Cuarta República. Ahí vemos un cambio no solamente cuantitativo, sino cualitativo. Diversificar la economía, diversificar los ingresos del país. Y lo que usted está viendo, bueno, esta muestra de productos que se suman a los 250 productos que se exportan desde Venezuela. Así que esta actividad, presidente, es fundamental para vencer el bloqueo criminal contra Venezuela. Nueva fuente de ingresos en divisas para el país. Y sobre todo la diversificación, diversificar los productos que se están exportando. Diversificar también los destinos de exportación. Y bueno, aquí estamos viendo distintos rubros. Usted está justamente con Tío Pollo, que es una empresa productora importante de pollo. Ya certificado, estaba saludando por allá a unos empresarios y empresarias jóvenes de Venezuela que producen textiles, unos blue jeans bien bonitos a la moda. También producen papel sanitario. Y ahora vamos a saludar a nuevos exportadores que van a exportar a los países árabes. ¿Qué me decía? Bueno, señor presidente, nosotros representamos una empresa, como usted bien sabe, del estado Tachira y Mérida y Zulia. Y logramos la certificación de certificación JALAP a través del Consorcio de la Roca para exportar pollo para los países árabes. Y logramos la certificación JALAP a través del Consorcio de la Roca para los países árabes. Por aquí tenemos precisamente pepitona, sardina. Bueno, aquí está. Sin pieles, sin espinas, señor presidente. Un producto exportable por la calidad y sabor que tiene nuestra sardina en el Caribe. Lo mejor del Caribe. Así que, señora vicepresidenta, saludos aquí a todos los exportadores, productores y exportadoras. Por aquí también tenemos otro producto. ¿Qué tenemos por aquí? Nosotros somos una empresa nacional creyendo en la producción nacional hecha en Venezuela. Es nuestro lema como empresa. Somos un grupo de empresarios jóvenes revolucionarios. Y nosotros hacemos nuestra fábrica. Tenemos dos plantas. Una de mayonesa, margarina y toda la parte de grasas. Y también tenemos la línea de detergentes en polvo, la plata joven crema. Y ya están construyendo la ruta exportadora. Es correcto. Estamos haciendo negociaciones para exportar hacia Colombia, aprovechando la iniciativa que me está dando usted. Correcto. Vamos a facilitar todo. Correcto. Continuamos allá. Por allá tenemos bebidas espirituosas. Por acá tenemos calzados, impermeabilizantes, mira esta belleza, Madeín Venezuela. A desarrollar, Delsi, Padrino, Silita, a desarrollar la capacidad productiva y la vocación exportadora de la economía no petrolera. Esto se pierde de vista. Ahora, estamos iniciando hoy una nueva etapa del impulso hacia la economía exportadora de Venezuela. Aquí tenemos también motos, flores, muy hermoso. Esto me parece muy hermoso porque yo recuerdo haber escuchado la primera vez con un grupo de productores agrícolas de flores. floricultores, lo llaman, conversando con el comandante Chávez en el Palacio de Miraflores y pidiendo el apoyo para desarrollar también toda la producción y exportación de flores por la belleza, las características especiales de las flores venezolanas. Aquí tenemos a Randol Flores. Dale un micrófono. ¿Qué me cuentas? Buenas tardes, señor presidente. Bueno, aquí estamos ya preparándonos para en los próximos 20 días empezar a sacar este producto a Rusia. De alta calidad, fíjese la temperatura que tenemos acá. Y para hacerle una prueba a usted y una muestra de la calidad del producto, esas están sin agua, esas están sin agua y miren la calidad que tiene ese producto. Impresionante, ¿no? ¿Qué te parece, Silita? Tenemos 21 variedades de colores sembradas. Bueno, le voy a hacer un regalo a Silia aquí, en el puerto La Guaira. ¿Producto de exportación, Silita? Bueno. Bueno, Randol. La vocación exportadora, la vocación exportadora, señora vicepresidenta, y darle un impulso especial para que la economía productiva venezolana, luego de cubrir el mercado nacional, luego de abastecer el mercado nacional con productos de calidad a buen precio, vayamos nosotros apuntando con mucha fuerza hacia una poderosa economía exportadora, con mercados diversificados. El mundo espera a Venezuela con la calidad de sus productos. Así que arrancamos este evento maravilloso del Consejo de Economía, capítulo exportación. Señora vicepresidenta, continúe. Sí, presidente, le decía, imagínese que hoy 15 estados de Venezuela tienen productos que van a la exportación. Eso es diversificar realmente nuestro modelo, diversificar la economía. Aquí están los productores que forman parte además del Consejo Nacional de Economía, con quienes hemos ido avanzando en las distintas políticas. Y todos los anuncios que usted hará hoy forman parte del consenso, a través del diálogo económico que hemos tenido con los sectores productores, porque detrás de cada exportador hay un productor. Eso es lo más importante, el impulso productivo a las capacidades y a las potencialidades que tiene Venezuela. Muy importante, como ha venido activándose esa, yo la llamo vocación, que Venezuela debe tener. Bueno, precisamente hablando hace muchos años, cuando estábamos construyendo el plan económico, que llamamos el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad del 2018, antes de que me coaccionaran con unos drones explosivos. Eso sí es coacción, ¿oíste? Que le metan a uno unos drones al frente y lo quieran explotar. Aunque no puedo hablar mucho de coacción, porque estoy aquí al lado de una persona que acostumbra a coaccionar a la gente. La doctora Delsi Rodríguez coacciona a la gente. Es más, me trajo este acto coaccionado, lo digo, pues, que conste en los tribunales de la República, que todo lo que anuncie hoy es nulo porque estoy bajo coacción de Delsi Rodríguez. Y de su mano derecha, mira. La mano se le fracturó coaccionando a un personaje público, precisamente. Bueno, cuando estábamos haciendo el programa en el año 2018, ya teníamos un proceso de diálogo abierto, cada vez más fluido, con todos los actores económicos del país. Ya habíamos conformado un equipo técnico del máximo nivel con asesores internacionales, de primer nivel, de primer nivel del mundo. Y hubo una respuesta que me llamó la atención, señores empresarios. Bienvenidos a los empresarios de Venezuela. Señores y señoras del empresariado nacional. Y bienvenidos a los empresarios también internacionales que están aquí. Veo al presidente de la Asociación de Inversionistas de Argentina en Venezuela. Bienvenido. Don Patricio. Y yo escuché una palabra, Delsi. Que yo decía, porque la explicación era fácil de obtener. ¿Por qué en Venezuela solo exportábamos petróleo? ¿Por qué no exportábamos más nada? Y alguien me dijo, porque no tenemos vocación exportadora, sencillamente porque no hace falta. Hemos tenido 100 años un chorro, petrolero, una chequera robusta, y para qué hacerlo si lo podemos comprar hecho. Me dijeron por allá en Maracaibo. Y entonces yo tomé la palabra. Y la vamos llevando. Y la vamos llevando. Sabía que el camino era un camino por construir. Pudiéramos decir difícil. Bueno, como cualquier camino por construir. Si usted se mete por esa montaña, por partes aún no definidas, le toca hacer el camino, ¿verdad? Le dicen, por ahí se va a Caracas y no hay por dónde más subir. Tiene que hacer el camino. Teníamos que hacer un nuevo camino para que comenzara a florecer una nueva economía con un conjunto de componentes que hemos venido armando, estabilizando. Hoy por hoy tenemos una economía en crecimiento con fuerza propia, una economía robusta, de crecimiento real, con un conjunto de elementos fundamentales de lo que la economía venezolana va a ser en el siglo XXI. Ya bien definido en la práctica, en la realidad, y bien definidos en el proyecto, en la idea, en el plan. Un plan, como dice por ahí una propaganda, parece un milagro, pero es un plan. Y yo digo, parece un milagro a la economía de Venezuela. Es un milagro producto de un plan, un plan sabio, consensuado, de diálogo, de entendimiento. Y un componente fundamental, y yo llamo a los empresarios y empresarias de Venezuela, de la industria grande, de la pequeña y mediana, llamo a los emprendedores y emprendedoras también, que han venido como un motor virtuoso, feliz, a traer crecimiento, trabajo, fortalecimiento de las expectativas económicas de Venezuela. Yo llamo a todos los actores económicos a que nos concentremos y logremos que Venezuela, en estos años que están por venir, logre desempeñar un papel cada vez más creciente de integración al comercio internacional, de diversificación con calidad de sus productos de exportación, de diversificación de sus mercados en el mundo, y de consolidación en definitiva de la vocación exportadora de la economía venezolana. La vocación internacional de colocar productos cada vez de mayor calidad. Ahora, para eso hace falta muchas cosas. Hace falta financiamiento, platica, ¿verdad? Hace falta tener cubierto las expectativas del mercado nacional. Pero siempre he dicho, las dos cosas hay que resolverlas de manera simultánea. Y esto lo digo no solamente por el relanzamiento de Bancoes, señora vicepresidenta. El relanzamiento de Bancoes. Hace falta ese... Bancoes. Es como dijera un amigo mío. Bancoes. Es como tener un Ferrari en un estacionamiento y no sacarlo a pasear. Digo Ferrari, como puedo decir un Porsche. ¿Verdad? ¿Verdad? O un Roll Roy. No voy a decir un Tesla porque son vehículos muy malos. Muy malos. Explotan los Tesla. Se les calienta la batería y explotan. Pero es como tener un vehículo último modelo a quien lo pueda tener en el mundo y tenerlo metido en un estacionamiento. Bancoes. desde el punto de vista orgánico, tecnológico, desde el punto de vista institucional, está llamado y está en condiciones de ser un gran banco de financiamiento y facilitación de las exportaciones venezolanas para la nueva etapa que la economía venezolana está viviendo. Aquí está el economista Guillermo Lara, compañero, cada vez más parecido a su padre, William Lara. Veo a Guillermo y me acuerdo de su padre, digo honor y gloria al gran William Lara, líder, fundador también junto al comandante Chávez de la revolución bolivariana. Gran hombre, inteligente como él solo. Inteligentísimo. Difícil conseguir una persona más inteligente que William Lara. Organizado, ordenado, metodológico, analista. Se perdía de vista. Yo lo conocí en el año 1995 porque el comandante Chávez me mandó a buscar a un tal William Lara y yo me fui a buscarlo y lo llevé a una esquina de la avenida Lecuna, me acuerdo y allí nos montamos en una camioneta que venía manejando el comandante Chávez. Ese fue el primer día que yo vi a William Lara. Un gran compañero. Honor y gloria y que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su gloria. Bancoes es lo primero. Compañera vicepresidenta, es lo primero. Hay que fortalecer a Bancoes y hay que fortalecer también una cartera especial de facilitación y financiamiento al exportador venezolano porque las exportaciones necesitan apoyo, respaldo, aceite, oxígeno y fuerza. Es lo primero. Avanzar. ¿Qué me puede comentar la vicepresidenta de Coacción Nacional, Delcy Rodríguez? Sí, presidente. Muy importante este anuncio que usted está haciendo porque justamente usted aprobó una cantidad de dinero para capitalizar Bancoes y que eso se convierta en el apalancamiento que necesitan los exportadores y allí direccionar otras políticas que permitan superar los escollos que tienen hoy los exportadores. En el último encuentro que tuvieron con usted expusieron sus principales problemas. Problemas que tienen que ver con el tiempo para la exportación que es muy superior a lo que ocurre en otro país. Lo que debería ser cinco, una semana, diez días máximo para la exportación. Aquí puede ser el triple. Lo que tiene que ver con los costos, con todos los trámites, los protocolos. Bueno, usted ha aprobado una serie de anuncios que hará en los próximos minutos y están ansiosos porque justamente es para superar todos los escollos. Y todas estas políticas que permitieron contenerlas, Presidente, en la ley del fomento de la exportación no petrolera surgió de estos encuentros, surgió del diálogo, surgió de los problemas comunes, surgió del señalamiento hacia los trámites que tiene que ver con los protocolos. Así que, bueno, yo veo que usted tiene ahí varios decretos que tienen que ver justamente con este buen funcionamiento y con los anuncios al respecto, pero que están direccionados definitivamente a crear una nueva cultura exportadora no petrolera en el país que permita diversificar definitivamente la economía. Una economía en un país que, como usted bien sabe, es muy deseado por sus grandes riquezas materiales, por sus grandes potencialidades económicas y que esas potencialidades hoy está siendo desarrollada una de ellas como es el motor exportador. Pero detrás del motor exportador está la producción de alimentos, está la agroindustria, está la industria, está el desarrollo de distintos sectores. Así que, la exportación tiene una plataforma y una base fundamental que es la capacidad productiva de Venezuela gracias a la política y el programa económico que se impulsó desde el 2018. Correcto. Precisamente, en primer lugar vamos a firmar el decreto con rango fuerza de ley inmediata constituyendo el estado mayor de las exportaciones no petroleras contenidas en la ley reciente aprobada por la Asamblea Nacional que fue un compromiso del encuentro que hicimos con los empresarios recientes. Este estado mayor que va a concentrar sus esfuerzos en las exportaciones no petroleras estará coordinada por la vicepresidencia ejecutiva y tendrá afortunadamente concentrados todos los ministerios y todas las instituciones vinculadas al hecho exportador. El Ministerio de Transporte Agricultura Pesca Acuicultura el CENIAP el presidente de Bolipuertos la ministra de Economía y Finanzas el Ministerio de Producción Nacional e Industria el Ministerio del Poder Popular para la Defensa el Comandante General de la Guardia Nacional dado que la Guardia Nacional ejerce custodia de los puertos y ejerce un papel fundamental así que aquí estará concentrado todo el poder de fuego para que podamos lograr la meta que nos hemos propuesto bajar el promedio de una exportación de 34 días que es una vulgaridad en el corto plazo bajarla a 10 días y facilitarle el camino y el trabajo a quien produce y a quien exporta y firmo aprobado activado de inmediato el Estado Mayor de Exportaciones no Petroleras que va a tener una instancia de Secretaría Ejecutiva que debe tener mucha acción y mucho poder igualmente este no correcto igualmente de acuerdo a la ley cumpliendo la ley ya procedo a firmar la creación de la agencia de promoción de exportaciones de Venezuela una agencia especializada profesional del más alto nivel tecnológico la agencia de promoción de exportaciones de Venezuela que se concentre a estudiar todos los caminos que hay para llegar a todos los destinos todos los caminos todas las rutas todos los destinos para diversificar los productos de calidad que ya Venezuela coloca a disposición del mercado internacional y explorar el enorme potencial que tiene Venezuela para colocar cientos de productos de calidad inclusive de gran innovación humana tecnológica en los mercados internacionales y procedo a designar como su presidenta a la licenciada Daniela Deciré Cabello Contreras presidenta de la agencia de exportaciones de Venezuela Daniela Deciré felicitaciones Daniela Deciré que facilita el trabajo que ya en la firma marca país se viene haciendo en las ferias de exposición mundiales en la reciente feria de Changái fue un éxito total ahora hay que avanzar en el cumplimiento de todas las expectativas y los negocios conversados ¿verdad? es fundamental Daniela Deciré felicitaciones sabroso este es un café de exportación que me acaban de regalar aquí lo acaban de colar está recién coladito ¿tú no tomas café Delcy? no forma parte de tus técnicas de coacción ¿no has coaccionado a nadie aquí hoy? ¿no has coaccionado a nadie? ¿al gobernador de la Guaira no lo coaccionaste? ¿al alcalde Suárez no lo ha coaccionado? que tiene cuidado con Delcy ¿no? yo voy a proceder a firmar el decreto mediante la cual creo una junta interventora de los puertos de Venezuela para voltear como una media los procesos administrativos para limpiar los puertos del país como nunca antes lo hemos hecho es un espacio que amerita una gran renovación una gran reformulación y estoy designando como presidente de la junta de intervención y reestructuración global yo diría reestructuración revolucionaria de los puertos del país y a la vez nuevo presidente de bolipuerto al oficial contraalmirante Germán Eduardo Gómez Lares quien queda frente de esta junta de reestructuración y con el cargo de presidente de bolipuerto vaya a fondo confío en usted Gómez Lares está bien preparado para esta batalla le estoy entregando la batuta de un frente clave de Venezuela donde está diría yo sin exagerar hay mucho por hacer hasta podría atreverme a decir está todo por hacer unos puertos de avanzada de avanzada desde el punto de vista tecnológico administrativo y limpios de corrupción que faciliten el trabajo de exportaciones y de importaciones y que cuiden a Venezuela hay que cuidar a Venezuela en los puertos cuidar los puertos y cuidar a Venezuela en la pulcritud de todo lo que se exporta y en la pulcritud de quienes importan mercancías bienes de capital para la economía estamos en una etapa nueva de aceleración revolucionaria de los cambios necesarios de Venezuela en todos los frentes de batalla en el frente social en el frente económico en el frente educativo en el frente militar en el frente político en el frente institucional y quien va a llevar adelante Gómez Lares Daniela Deciré quien va a llevar a los cambios que Venezuela necesita para despertar el horizonte completo y asegurar el futuro de Venezuela en el siglo XXI quien lo va a hacer quien así es nosotros los patriotas de Venezuela lo vamos a hacer cuando digo los patriotas es toda Venezuela porque la patria somos todos la patria somos todos bueno confío mucho en usted confío en esa generación de oficiales de la mar y de oficiales de Venezuela tengo una gran confianza en nuestra fuerza armada nacional bolivariana que es una cantera no solo de profesionales del más alto nivel para manejar las armas de la república y defender la soberanía sino de profesionales del más alto nivel para gerenciar los grandes cambios de aquí en adelante bendito el día en que nuestro comandante echó a andar la unión cívico-militar que hoy se ha transformado como dice el general en jefe Vladimir Padrino López en fusión cívico-militar pasamos del proceso de unión al proceso de fusión profunda por la patria esta patria no es de cobarde esta patria no es de cobarde que me coaccionaron ay por eso firmé siento pena ajena por quien dice eso siento pena ajena por el pataruco al final al final resultó pataruco siento pena ajena que un venezolano aduzca como dicen las profesionales en la ley silita la procuradora de mi corazón silita nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia dicen los abogados quienes son abogados aquí nadie es perfecto no yo quiero mucho los abogados nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia González Urrutia nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores en defensa propia si comparáramos aquí me lo permiten por favor este comentario si comparáramos quien está más coaccionado o perseguido González Urrutia frente a a una dama brillante como Delcy Rodríguez o Nicolás Maduro que le han lanzado misiles drones mil sanciones lo amenazan todos los días en el mundo es una cuestión de moral de valores quien está más coaccionado quien está más perseguido quien ha sido más amenazado a lo largo de décadas inclusive y de siglos Hugo Chávez y Nicolás Maduro y ustedes me han visto a mí titubear temblar acobardarme justificarme justificarme yo lo que le he dicho al pueblo siempre es máxima valentía máxima unión nervios de acero que nosotros vamos pa'lante y de esta vamos a salir cuando hemos estado en momentos muy difíciles a ellos pudiera decir ay yo asustado los gringos hablaron mal de mí ay el parlamento europeo no me reconoce ay papá ustedes se acuerdan la época de Guaidó verdad que no dijeron que no hicieron este es Guaidó parte 2 pero si Guaidó parte 1 fue como decía Hegel y Carlos Mar la historia se presentó como tragedia ahora la historia se repite como comedia pero pudiera decir más señora vicepresidenta se repite como trágico media es la misma historia devaluada de Guaidó parte 1 y al final me da pena ajena que usted señor González Urrutia que me pidió clemencia a mí no tenga palabra no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué yo no sé qué va a salvar porque ya su moral la perdió para siempre y aquí estamos los venezolanos que si estamos en Venezuela dispuestos a seguir trabajando por esta tierra por esta patria por la paz por la vida y por el desarrollo real de nuestra república he dicho no se diga más no perdamos más tiempo en esa gente concentrémonos en trabajar que al final del día lo que vale es el producto de nuestro trabajo el producto de los años de empeño de perseverancia hemos encontrado el camino del desarrollo económico hemos encontrado el camino de la paz sustentada hemos encontrado el camino de la independencia de la soberanía y de la democracia verdadera y de ese camino nos saca nada pero nada ni nadie así que sigamos en nuestro camino como venía diciendo ve ya este lo firmé delce lo firmé como ustedes lo pueden ver ustedes fueron testigos que lo firmé cinco acción aprobado igualmente estoy firmando el decreto mediante el cual debe procederse vicepresidenta a la liquidación del centro nacional de comercio exterior pasamos la página yo mismo creé el sencoe cuando lo creé estaba transformando el cadivi el cadivi era herencia de los sistemas llamados de control de cambio que era una forma con que la república funcionaba durante cien años entraba el chorro petrolero y todo se gastaba para importar y un poquito afortunadamente en los últimos 20 años el comandante Chávez diseñó que una parte importante de la riqueza petrolera se invirtiera en desarrollo tecnológico en desarrollo industrial y en formulación de proyectos productivos afortunadamente pero el peso el peso del metabolismo del rentismo petrolero era determinante compañero era determinante el peso del metabolismo petrolero Juan Carlos Loyo que es economista economista graduado en la gloriosa y heroica universidad de Carabobo y yo empecé a dar pasos entonces creé un centro nacional para el comercio exterior primer paso empresario ahí hay el ministro de comercio que tenía en la época no ayudaba Alejandro Fleming era muy flojo muy débil y muy otras cosas muy otras cosas él era el que me llamaba a mí Delsi tú lo sabes él me llamaba los días finales de mes yo he contado esto a llorar presidente me faltan 500 millones para completar 4 mil para las importaciones del mes ah pero nunca pensó como desarrollar el país sino la botarata 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 y tenía que salir yo con PDVSA a parir 500 millones para que se completaran 4 mil millones para las importaciones que anualmente llegaban casi a 50 mil millones era muy cobarde muy flojo y muy otras cosas el tal Fleming me arrepiento de haberlo nombrado ministro de comercio en el momento lo saqué cuando pude por eso me da mucha alegría poder decir al pasar del tiempo las angustias de ayer producto de un modelo rentista que desangraba al país las hemos superado y gente como ese ministro que tuve queda en el basural de la historia de los peores recuerdos de lo peor que hemos podido vivir y procedo a firmar la liquidación de Sencoes y vamos a lo nuevo vamos a lo nuevo que es producir para exportar producir para exportar lo dicho está y lo dicho queda y nos vamos entonces para unos pases que tenemos bien interesantes verdad vicepresidenta vámonos directo a la zona industrial de Guarena allá en los caminos de Guarena en la industria farmacéutica de laboratorios Leti allá está la ministra Magali Gutiérrez está uno de los empresarios Addison Laisley y precisamente ya Venezuela está en capacidad de que sus laboratorios farmacéuticos comiencen a colocar sus productos de máxima calidad en los mercados internacionales adelante Guarena del calor de la Guaira al calor de Guarena presidente del estado Miranda efectivamente nos encontramos en laboratorios Leti un laboratorio con 76 años de experiencia en el mercado nacional que ahora nosotros estamos muy contentos desde el sector salud pertenecer a este consejo de economía productiva donde el motor farmacéutico se fortalece y a su vez fortalecemos el sistema público nacional de salud con una línea donde se producen más de 112 de los medicamentos esenciales para ser consumidos en la producción nacional y también producen más de 253 productos para las diferentes patologías como ansiolíticos antipiréticos antiinflamatorios antibióticos y me acompaña nuestro compañero nuestro director técnico el doctor Lashley quien nos comentará un poco cómo vamos a comenzar o vamos a continuar y crecer la producción para exportar si efectivamente con mucho orgullo nosotros podemos decir que tenemos 5 años ejerciendo un programa de creciente de exportación no tradicional en Venezuela de productos farmacéuticos de primera calidad todos con registro sanitario venezolano y hechos 100% en Venezuela obreros trabajadores y la inteligencia del pueblo venezolano tenemos estamos exportando a 9 países en la zona andina y en la zona y en la zona de Centroamérica y el Caribe con el apoyo de la comunidad médica internacional que nos ha permitido poder garantizar y que sea reconocida internacionalmente la seguridad y la eficiencia terapéutica de los productos hechos en Venezuela por venezolanos de manera de poder ser reconocidos y comercializados en el exterior de forma eficiente ¿y cómo crecemos en esta industria con nuestros muchachos farmacéutas los que hacen rotaciones a través de estos centros especializados para la producción de medicinas ¿cómo vamos a nosotros continuar este crecimiento para no solamente esta empresa sino para todo el sector? Sí, efectivamente dentro del programa de formación que tenemos tenemos alianza con las facultades de farmacia tanto de la Universidad Central como de Venezuela como de la Universidad Santa María que son las unidades las facultades más cercanas a la zona de Guarenas donde nosotros hacemos vida Próximamente este centro también estará habilitado para que nuestros estudiantes puedan suscribir este tipo de experiencia y de esta manera pues en sector público en sector privado con penetrarse en cuanto a la formación de los nuevos profesionales de la salud porque todo lo que está aceptado y se está exportando tiene no solamente el sello venezolano sino altísimos controles de calidad de manufactura de permiso de permiso sanitario a través del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel a través de nuestra Contraloría Sanitaria para que sean en el menor tiempo posible alivien todos los síntomas de aquellas patologías que son más recurrentes a la población y esta producción también sirve para nuestros productos ambulatorios de esa manera se aliviarán las hospitalarias evitaríamos llegar al hospital con la producción de estos medicamentos presidente adelante presidente yo recuerdo en los miércoles de economía que inauguramos por allá en el 2016 y yo iba a las industrias en el año 16, 17, 18 de la zona industrial de Guarena y la imagen era conmovedora desoladora porque las sanciones criminales habían hecho mella en toda la industria en toda la economía y había llegado casi a cero y fue cuando yo le empecé a decir a algunos industriales vamos a a ir buscando la forma que ustedes obtengan divisas los que vayan produciendo aparte en 20 30% y vayan ustedes haciendo un caminito el caminito de Guarena vayan haciendo un caminito y poco a poco vayan consiguiendo la forma de conseguir valga la expresión el dinero para poder conseguir las materias primas en algunos casos si era para Venezuela la materia prima estaba prohibida que viniera y muchos industriales aprendieron también por su cuenta a triangular y a traer triangulado lo que necesitaban repuesto maquinaria materias primas por eso yo digo que los triunfos que hoy tiene la economía venezolana con su crecimiento con su diversificación con el abastecimiento casi del 100% del mercado nacional con el inicio de esta vocación exportadora son triunfos de un país no son triunfos de un hombre ni de un presidente son triunfos de un país que se negó a postrarse a rendirse a que lo acabaran a que lo arrodillaran Venezuela dijo no me postro no me arrodillo no me acaban es una resistencia espiritual de la profundidad del alma que hemos visto en los momentos estelares de la historia de los pueblos por eso Bolívar decía padrino Estrada decía se ha visto a veces se ha visto a un puñado de hombres valientes derrotar a imperios poderosos y lo decía por nosotros porque hace 200 años también alguna gente dudó compañero alguna gente dudó de hecho el 3 4 de julio de 1811 ante la posibilidad de aprobar el acta de independencia que declaraba de manera absoluta irremediable como dice el acta de independencia la soberanía de las provincias unidas de Venezuela mucha gente dudó eran 300 años en las tinieblas como dijo Bolívar la esclavitud es hija de la ignorancia 300 años de ignorancia y Bolívar lo que hacía era empujar el espíritu nuestro americano porque cuando decimos el espíritu nacional hace 200 años y hoy es el espíritu nuestro americano es una batalla geopolítica continental o somos libres todos o al final no es libre nadie y llegará el momento en que seamos libres todos pero para que seamos libres todos en nuestra América Venezuela tiene que seguir cabalgando su camino de libertad de independencia de dignidad de honor de orgullo nacional y ahora de crecimiento así que me siento feliz y pronto quiero ir a la zona industrial de Guarena para hacer una asamblea de industriales para ver que más podemos hacer para empujar el desarrollo y el crecimiento saludo Guarena pronto señora vicepresidenta coaccionadora mayor estoy aquí con cuidado porque ella me pasa papeles y yo veo si es una coacción o no porque tenemos aquí un anuncio ¿verdad? ¿lo hago libremente o coaccionado? ¿qué opina Delcy libremente muy importante para ver la mano derecha cómo está Delcy ¿puedes coaccionar a alguien con una cachetada? no ¿verdad? hay que estar pendiente yo estoy muy pendiente no vaya a ser que de verdad que cuidarse gente peligrosa así que lo coacciona uno bueno también fíjense es muy importante la instalación del estado mayor de exportaciones no petroleras contenido en la ley bajo la dirección de esta mujer vicepresidenta ejecutiva de la agencia nacional de exportaciones de Venezuela ya liberada del cadivismo y del rentismo dirigida por Daniela Desiré otra mujer y ellos tienen una tarea señores industriales empresarios y yo le pongo tiempo a esa tarea 30 días en 30 días deben tener redactado y listo para la aprobación consensuado con todos los actores económicos el protocolo unificado para las exportaciones no petroleras y actividades conexas que cree el pago único para la exportación desde Venezuela 30 días para crear el protocolo ¿qué dice la vicepresidenta? un comentario sí presidente este protocolo es muy importante porque ya tenemos una plataforma tecnológica que es la BUSE la ventanilla única de comercio exterior de tal manera que todos estos trámites que va a revisar el estado mayor de exportación no petroleras tiene que ver con la diversidad de trámites que hoy tiene que enfrentar un exportador ahora va a ser un trámite un procedimiento una inspección y un pago único así que eso va a permitir que todas las instituciones se pongan de acuerdo y una vez que el exportador acceda a la ventanilla única para hacer su solicitud en 24 horas debe estar la respuesta e iniciar el proceso para la exportación así que el protocolo es fundamental y por eso usted ha dado la instrucción que se haga consensuado con los exportadores del país es fundamental para avanzar y dar el salto cualitativo que necesita la actividad exportadora bueno tienen 30 días a partir de hoy para presentarlo hoy estamos a 19 de septiembre el 19 de octubre tenemos que tener una reunión para darle continuidad a todos los planes de aquí y ver las victorias tempranas en los puertos del país Gómez Lárez y ver las victorias tempranas en los planes de exportación Daniela de Cires ver la victoria temprana en la transformación del Bancoes e inyectar recursos al Bancoes Guillermo Lara ahí están pues gente capaz profesional joven y comprometida con honestidad absoluta y autenticidad vámonos directo a Araure Araure cuántos recuerdos de Araure de Acarigua de Guanare en la perenigración hermosa que hicimos por allá primitivo te queda muy bien esa camisa rosada te luce el hombre de la camisa rosada ¿se recuerdan alguno de ustedes? si se acuerdan el hombre de la camisa rosada allá está precisamente con Lulivet Valdivia directora directora de agropecuaria San Marino porque precisamente agropecuaria San Marino y varias agropecuarias han logrado un impacto sumamente importante de exportación del llamado frijol mungo mejor conocido como el frijol chino adelante portuguesa bueno bueno si hermano presidente excelente tarde un abrazo desde portuguesa estado productivo de venezuela saludos a todos los presentes allí que lo acompañan a nuestra hermana la vice saludos contentos en portuguesa aquí estamos en esta empresa que como muchas en portuguesa se ha dedicado a la producción agrícola de nuestro estado esto es producto de exportación como usted decía hermano presidente el esfuerzo de un grupo empresarios y productores de portuguesa que vienen haciendo un gran esfuerzo que rompieron el cerco que creyeron en Nicolás Maduro en la revolución bolivariana y se quedaron en Venezuela invirtiendo desde Venezuela para mí hermano presidente es realmente muy placentero este paso importante para informarle el avance que aunque digan lo que digan nosotros vamos es palante como dice usted y para mí es grato decirle hermano presidente estamos a 70 días de la zafra de caña 3.6 millones de toneladas de caña le aportará portuguesa a Venezuela casi 300 mil toneladas de azúcar pero también ya estamos en las pruebas ya en la cosecha de maíz 210 mil hectáreas 70% blanco 30% amarillo buena producción de café vamos avanzando hermano presidente cuente con portuguesa que en portuguesa todos los sectores están trabajando gracias a la confianza que usted porque vuelvo y repito digan lo que digan el presidente Nicolás Maduro ha venido trabajando para levantar la economía de Venezuela no ha sido fácil ha sido un esfuerzo titánico suyo y de su equipo por eso hoy estamos acá felices hermano presidente y bueno nuestra hermana de agropecuaria San Marino les va a decir todo este proceso hermoso de colocar producto venezolano en otros países del mundo hermano presidente buenas tardes gracias por esta oportunidad agropecuaria San Marino inicia la producción de este rubro 2018 2019 nos atrevemos a aceptar el reto y el desafío de exportar al día de hoy podemos decir que el año pasado logramos la exportación de 9100 toneladas de frijol chino frijol mungo conocido internacionalmente a países de Asia y Medio Oriente necesitamos seguir creciendo aumentar la producción y mantenernos en el tiempo y es parte de nuestra planificación este año estamos trabajando este ciclo estamos trabajando para 6.000 hectáreas de frijol mungo y hay dos grandes inquietudes o aportes que puede hacer el ejecutivo nacional para continuar siendo país exportador regular garantizar un producto de calidad hecho en Venezuela nos hemos ganado el posicionamiento en el mercado internacional como productores y exportadores de productos de calidad en el frijol mungo y hay dos peticiones señor presidente que quiero hacerle el día de hoy y una es impulsar los protocolos sanitarios para uno de los principales países importadores de este rubro que es China aprovechando que tenemos los acuerdos bilaterales del convenio de Chandón y lograr la importación de semillas para que logremos mejorar genética y podamos brindar un producto de mejor calidad del que hasta hoy hemos trabajado alguna pregunta señor presidente no me parece muy bien usted es pensando precisamente en mejorar todo el producto y esto va señalando el camino precisamente con el país que es destino en este caso China y en general en Asia le gusta mucho este frijol chino frijol mungo el venezolano lo llama frijol chino es un frijol muy sabroso pero hay que prepararlo en la técnica asiática poder mejorarlo genéticamente que dicen ustedes los genetistas se puede avanzar en esa dirección aquí está tomando nota el ministro de agricultura Menry Fernández para que te llame llámalo hoy mismo y entren en contacto me parece muy bien primitivo como va la zafra que me dice cuando voy para allá a reivindicar al gran cacique Coromoto que fue agredido y arrastrado por las calles de Guanare por las bandas de los comanditos fascistas primitivo bueno si hermano presidente primero nuestra artista Belén está trabajando en ello aspiramos que en el día de Guanare que es el 3 de noviembre podamos recibirlo con placer y con orgullo para reivindicar a nuestro cacique Coromoto y en cuanto a la zafra hermosa noticia hermano presidente 3.6 millones de toneladas de caña de azúcar tenemos en portuguesa eso nos dice que vamos a producir 300 mil toneladas nuestro central más agua el milagro de Nicolás y de portuguesa le va a aportar al país dio mediante 800 800 mil toneladas de caña para una producción de azúcar de 64 mil toneladas estamos a toda marcha hemos mejorado esa industria que es una empresa del estado venezolano que nosotros estamos en este momento gracias a su confianza dirigiendo pero hermosa noticia hermano presidente 43 mil hectáreas de arroz estamos cosechando en este momento en portuguesa con promedios de 5 mil 500 kilos y ya los números que nos dicen nuestros productores de los maíces los primeros maíces que ya se están empezando a cosechar y que lo estamos esperando para la cosecha bueno van en 6 mil 500 kilos hermano presidente el girasol hermosa noticia 30 mil hectáreas que ya los sectores productivos preparados para la siembra hermano presidente mire lo peor ya pasó ahora vamos a esa etapa que usted nos dice de esos 7 años que vienen de productividad nosotros estamos modo producción modo economía y eso solo lo hemos logrado por su temple sus nervios de acero y un gran equipo que lo acompaña mucha confianza presidente se ha remasterizado la confianza y bueno a partir del 10 de enero vamos con todo porque ahora es que tenemos revolución para rato con Nicolás Maduro a la cabeza portuguesa hermano presidente bastión de la producción del país y usted es bienvenido a portuguesa las veces que quiera porque tiene que venir para la zafra tiene que venir para el maíz tiene que venir para el arroz portuguesa grandes noticias gracias a los sectores productivos a la gente que creyó en la revolución bolivariana digan lo que digan lo voy a decir mil veces y ahora allí con el hermano menry que tiene una gran tarea que conoce muy bien el estado también vamos con todo con el poder popular asumiendo las nuevas líneas que usted nos está dando modo Nicolás vamos con todo poder popular y producir es vencer y nosotros estamos produciendo y no es que vamos a vencer hemos vencido la patraña la mentira el fascismo y aquí hay revolución para rato así que desde portuguesa hermano presidente un gran saludo cariñoso y orgulloso de estar trabajando con este gran equipo que le ha dicho a los fascistas no pasarán no van a pasar y definitivamente el legado de Chávez se crece con Nicolás compromiso con usted hermano está inspirado bueno esa es la camisa porque es que los jueves son un viernes chiquitos ¿verdad? y los viernes chiquitos uno planifica ¿ah? bueno quiero saludar aquí un grupo de empresarios a todos pero de manera muy especial a Orlando Camacho presidente de Fedindustria a Luigi Pichella presidente de Conindustria los industriales del país a Gustavo González Bellutini presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores bueno hay mucho trabajo González Bellutini me alegra mucho que estemos articulados a Fernando Villamizar Esparza presidente de la Asociación de Productores de Camarones gran producto de exportación un hombre que el número uno hay que ver lo difícil que era pensar exportar camarones ¿ah? Loyo y se empeñó yo conozco de vista trato y comunicación al señor Villamizar Esparza de muchos años de que yo era canciller y él me insistía canciller ayúdenos ayúdenos mire falta esto tengo los camarones y no me no me aprueban la exportación y bueno y de tanto perseverar y persistir hoy el sector camaronero es un sector con gran fortaleza exportadora pero además con una perspectiva de crecimiento que se pierde de vista todo el apoyo al sector camaronero de Venezuela y de gran calidad en el producto calidad la mejor calidad del mundo no nos la discute nadie ah porque en Venezuela se conoce en el mundo por petróleo por las Mises y por Maduro también lo hicieron famosa Maduro usted va a cualquier pueblo de Turquía Venezuela Maduro va a Rusia por allá en Siberia 40 grados bajo cero temblando de donde Venezuela Maduro en España hicieron una encuesta el otro día quien es el presidente de Venezuela Maduro quien es el presidente de Venezuela Maduro quien es el presidente de España y la gente no sabía quien es el presidente de Portugal no sabían pero si sabían que en Venezuela el presidente es Maduro me hicieron famoso vale soy más famoso que Taylor Swift estoy pensando a quien voy a apoyar en la candidatura en Estados Unidos ya Taylor Swift apoya a una candidata vamos a ver verdad bueno eso le arde cuando yo hago estos comentarios le arde a alguna gente por ahí que no me quiere igualmente Ramón Goyo director del Consejo Nacional de Comercio y los servicios Concecomercio la gente de Concecomercio hay que seguir fortaleciendo comercio interno hacerlo robusto un mercado interno es vital para cualquier economía que sueñe con su desarrollo que quiera su desarrollo igualmente a Juvenal Arbeláez presidente de Cavidea bueno un gran esfuerzo se ha hecho en Cavidea a Rafael Trejo tesorero de Fede Cámara saluda a Anceli que anda por allá de vacaciones igualmente fíjense nosotros hace un año un día como hoy yo estaba aterrizando aquí en La Guaira estaba llegando de la China fue una visita inolvidable más que histórica porque se echaron a andar nuevos procesos establecimos fuimos el tercer país del mundo con que China estableció una asociación estratégica a toda prueba y para todo momento China sabe lo que hace son cinco mil años de sabiduría continua sabiduría milenaria y el presidente Xi Jinping sabe lo que hace cuando hace un año ya hablamos durante ocho horas continua y dibujamos el escenario de lo que es el mundo de hoy y sobre todo el escenario de lo que será el mundo del mañana y para todo momento y a toda prueba Venezuela tiene que asegurar su futuro pensándolo con cabeza propia con los pies sobre la tierra construyéndolo con ideas propias nuestras no prestadas ni copiadas ni impuestas desde el exterior tenemos las ideas bien claras de lo que queremos con nuestro país y ha surgido el nuevo mundo para poder articularnos el mundo de los imperios hegemónicos va quedando atrás los imperios neocoloniales coloniales creen creen que todavía pueden amenazar creen que todavía pueden someter sobre la base del engaño de la fuerza dijo el libertador en el orinoco se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza un pueblo ignorante e instrumento ciego de su propia destrucción y luego completó con una frase clave la esclavitud es hija de las tinieblas y quien es el rey de las tinieblas el diablo y quien es el rey de la luz nuestro señor así que estamos del lado correcto de la historia estamos en el camino correcto hemos encontrado nuestra ruta nuestra creada de nuestro intelecto de la sabiduría de un país del consenso nacional este año tenemos ya 13 trimestres consecutivos de crecimiento autosostenido sostenible de la economía real y lo más bonito es de la economía no petrolera aunque la economía petrolera crece y crece y crece estamos cerca con capital propio esfuerzo propio con el esfuerzo de nuestros profesionales y trabajadores petroleros capital propio tecnología propia estamos en los días de llegar ya a un millón de barriles petroleros estamos cerquita no voy a decir cuánto y cuando lleguemos a un millón dale así que 13 trimestres creciendo la economía nueva de manera armónica cuidemos todo cuidemos a Venezuela este es el juego de ganar ganar hay quienes quieren el juego de perder perder que pierdan ellos que no pierda Venezuela nosotros juguemos el juego de ganar ganar así que arranquemos con mucha fuerza esta nueva etapa de la economía exportadora muchas gracias a ustedes sigamos en el empeño y en el esfuerzo que Venezuela así lo vale que Dios los bendiga a todos muchas gracias buenas tardes feliz jueves en la noche ¡Suscríbete! 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 ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención, sigamos haciendo patria.